¿Qué es la guerra de Fidel? ¿Qué es la guerra de Fidel? Y al mismo tiempo, por supuesto, la historia universal ha sufrido una reventura polibudense verdaderamente vergonzosa. Yo creo que eso no lo podemos los diputados y diputadas desatender. Creo que es un tema muy importante. Y además que tenemos la oportunidad aquí en el Parlamento, en la Asamblea, de tener juntos, por ejemplo, en la comisión donde yo estoy participando, que es educación, cultura, ciencia, medio ambiente, tecnología. Podemos ver un tema desde distintos puntos de vista. Ayer vimos la tarea vía. Se puede ver desde distintos ángulos. Y yo creo que en la coherencia, en la cohesión, en la articulación de las fuerzas revolucionarias de la cultura, hay muchas potencialidades que tenemos que aplicar. No se puede subestimar. Fidel, Raúl, en el mensaje a la UNED del 55 aniversario, Raúl dijo, hay dos amenazas sobre nuestra cultura. El intento, los intentos, los planes subversivos para dividirnos, dijo Raúl en ese mensaje, y la oleada colonizadora global. Y es cierto, el propio compañero Díaz Canel en muchas ocasiones ha hablado del tema de la colonización y del tema de cómo la homogeneización bajo el emblema de la cultura chatarra americana nos prepara para subordinarnos. Gracias.